Aquí en este lugar, ubicado en el barrio Obrero de Valle del Parque, se llevó a cabo la inauguración de la sede política de Vierlovo. Visibilizamos la problemática de los TLC y le dijimos al ministro de Agricultura, revise los TLC, porque hay unos puntos nocivos, sale más caro producir en Colombia que comprar los productos que vienen de importación. Por eso, hemos alzado la voz por los diferentes sectores. Aquí me dediqué en la pandemia a salvar vidas, a gestionar aviones, ambulancias, a gestionar camajusi, a gestionar camajemo. Cuando llegué al municipio de La Paz y un señor que yo no conocía me abrazaba y me alzaba y me decía gracias a Dios y gracias a usted, senador, está mi hijo vivo porque usted me consiguió una ambulancia para trasladarlo hacia Bogotá. Ese día se me rizaron mis vellos, se me pararon mis cabellos y sentí, me sentí orgulloso de ser senador y de servirle a las clases populares, las que no tienen voz, a las que nadie escucha y que lamentablemente necesitan de un parlamentario para que las represente. Esto es un proyecto de nuestro partido Cambio Radical. Acabamos de aprobar un proyecto donde se le descuenta el 30% a los insumos para nuestros productores. Prorrogamos la ley de víctimas, como víctima también que soy de este país y que ya se iba a vencer. Iban a quedar un sinnúmero de millones de colombianos que son víctimas que todavía no les pagan y le dijimos al gobierno, no señor, vamos a prorrogarla por 10 años para que el Estado responda a las víctimas de este país.